Dice, determina la velocidad de escape y el potencial gravitatorio para un punto situado a 36.000 kilómetros de altura respecto a la Tierra Lo que te digo 36.000 kilómetros de altura respecto a la Tierra, o sea que estos son 36.000 kilómetros Y a esto tú le tienes que sumar los 6.370 kilómetros de radio ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Sí, entonces para mi R es la suma de los dos ¿Y después lo restan? No, aquí no tengo que restar nada Que yo todos los cálculos los tengo que hacer Con respecto al centro de la Tierra Ahora será que no, pero bueno, yo creo que sí Entonces Claro, no No, en este por ejemplo no hace falta eso ¿Por qué? Porque es la velocidad de escape La velocidad de escape se calcula la velocidad que hay que darle No, es verdad, desde aquí ¿Cuál es la velocidad de escape? De un satélite desde aquí ¿Qué va a ser? Ayer la calculamos, mira, 11.000 metros por segundo, una exageración ¿Qué va a ser? ¿Mayor que aquí o menor que aquí? Menor, ¿no? Cuanto más lejos usted se supone que habrá que darle menos fuerza Para mandarlo por ahí Aquí ya le da una energía Cuanto más lejos usted menos energía le tengo que dar Lo del... Lo de la velocidad de escape era que estando aquí Yo le tenía que dar energía Para mandarlo lejos, lejos, lejos De modo que la energía potencial gravitatoria fuera cero Y la energía cinética también fuera cero Y aquí te dan la fórmula del tirón Con velocidad de escape igual, a mí no me gusta Te lo expliqué ayer, ¿de dónde sale la fórmula? Te dije ayer, vamos a ver, energía cinética inicial Más energía potencial inicial igual a energía cinética final Más energía potencial final Y te dije al final, las energías son cero Aquí tiene una energía Con la que está dando vuelta Y tiene una energía Por estar la superficie de la tierra ¿Vale? Ayer la calculamos con el radio de la tierra Ahora ya no es el radio de la tierra Ahora en vez de ser desde aquí, es desde aquí Y dijimos, según eso Un medio de la masa por la velocidad cuadrada Tiene que ser igual a g por m por m partido de f La m se va con la m ¿Vale? Y me queda que V cuadrado es 2 por g por m partido de r Y la velocidad sería la raíz de 2 por g por m partido de r Ya está, problema hecho ¿En los ejercicios de sensibilidad te tengo que poner de dónde salen también las fórmulas? O sea, los tributos, ¿no? Todo ¿Y ahí también hay que explicar los ejercicios? Sí Pues tienes que explicar lo que es la velocidad de escape La velocidad de escape es la mínima velocidad Hay que darle para que escape del campo gravitatorio terrestre Para que escape el energía sin a ti Y ahí, pon, 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 pon Todo eso Yo lo tengo que explicar Cuanto más explique, mejor Y como no explique nada te lo pueden tachar Pero así, ¿eh? Que te lo tachan Y aquí yo no voy a entrar aquí de nada Y aquí el rayo sería La distancia a la que está Que sería 42.370 kilómetros 42 millones Eso es lo que da Y aquí el rayo sería